Personas destenidas, nosotros, la policía sigue la investigación, puesto que hay más personas involucradas y estamos por aquí en representación del señor Santo Castillo, que allá en el colmado de él le su trajeron mercancía y no obstante, haberle aceptado la mercancía, le incendiaron los freezers. Aparte de robo, manos criminales. Manos criminales, eso le agrava el delito, nada más no es robo. Estamos hablando de robo y también de incendio. ¿La persona que está detenida piensa que hay más, aparte de esta persona? Sí. ¿Variente, vecino? Bueno, la persona que está detenida reside allá en el área y nosotros suponemos que él no actuó solo. La policía sigue investigando para darle como el paradero de los demás implicados. ¿Qué dice él? No, hasta ahora no tenemos lo que le ha informado a la policía, porque la policía tiene, para no contaminar la investigación, no da mucha información. ¿Específicamente el lugar? Sí, eso fue ahí en, por los guineos. ¿Los guineos allá? No, los guineos, los guineos aquí en Bejucar, sí. ¿Podríamos conversar más? Sí, sí, puede hacer la pregunta. ¿Cuánto le ha informado? No, me robaron unos cuantos romos, una cuanta mercancía, entonces lo que quedó en los freezers, la compra que había, le pegaron fuego. Y a un equipito de música que tenía también lo quemaron. ¿Cuánto se puede decir que el equipo vendió usted? Un 300 mil pesos, sí, porque me quemaron los equipos, un equipo me costó 45 mil pesos y freezers me costó 60 y toda la compra. ¿Eso es que te pudo hacer intencional además de un ruido? Sí, porque encontré el teléfono de uno de ellos ahí, y está aquí el teléfono, es la policía. ¿Ya hay una buena pista? Sí. ¿Y más con la asesoría de su representante, su licenciado, esto está fácil, ¿verdad? Sí, nosotros estamos, y el proceso está encaminado, entonces vamos, ya en un breve tiempo estaremos ya dando los pasos siguientes. Ok, hermano, ¿esta persona usted había tenido problemas, había discutido con él? No, nunca, nunca había tenido nada con él. Ok, o sea que el modo era robar y entonces aparte... Hacerme un daño. ¿El nombre como es? Santo Cabrera Castillo. ¿Y esto es que le interesa? Muchas gracias, doctor Rafael Reyes. Ok.